Música Hacimos para estar así, el uno con el otro Amaneciendo junto a mi y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Hacimos todo sin hablar, mirándonos tan solo Descubrimos que al amar, llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos, amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciéndonos, apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna sus secretos, apasionadamente somos Los cómplices que en el amor se perdieron Martín Reyes, asopopo, imparable Música Apasionadamente locos, amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciéndonos, apasionadamente juntos Y a la vida seduciéndonos, apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la vida seduciéndonos, apasionadamente juntos Y a la vida seduciéndonos, apasionadamente juntos Los cómplices que en el amor se perdieron Música Música Música